Bienvenidos a todos. Mi nombre es Iván Briscoe. Soy el director para América Latina del International Crisis Group y este es nuestro panel sobre Guerrero y la situación actual de violencia en México. Es un gran placer tener a ustedes aquí para este panel que vamos a tener a continuación. Voy a explicar muy brevemente lo que somos en el International Crisis Group y lo que estamos haciendo actualmente en América Latina. Trabajamos en siete países, la región, con la misión de prevenir y mitigar conflicto y violencia armada. El corazón de nuestras actividades son las investigaciones a profundidad en regiones y países para describir, retratar mejor la situación de violencia que les aflige. Y en base de eso publicamos unos informes. Y hace unas semanas, de hecho, publicamos este informe de que vamos a hablar hoy sobre el estado de Guerrero en México. También un pequeño comentario sobre la identificación del número de grupos armados activos en México. Y Jane Esberg y Falco Ernst de Crisis Group van a explicar exactamente de qué se trataron estos dos informes. Nuestra misión fundamentalmente es por identificar mejor, retratar mejor los problemas de seguridad para poder proponer políticas nuevas en ese campo que serían más efectivos. También tenemos en el panel, con mucho placer, Sergio Aguayo, del Colegio de México, como ustedes, muchos de ustedes le conocen, un gran experto en la historia, la política y la seguridad de México. Nada más, voy a decir solamente que íbamos a tener un gran evento público sobre el conflicto armado en América Latina, más generalmente México y varios países este verano en la Ciudad de México. Lamentablemente por el coronavirus tuvimos que posponerlo, pero con nuestra intención es poder organizarlo el año que viene y obviamente ustedes, todas las personas que asisten a esta reunión van a estar invitados. Muchas gracias. Y con esas palabras paso a Renata, que va a moderar el panel. Muchas gracias. Gracias, Ivan. Bienvenidos todos. Mi nombre es Renata Segura. Yo soy la directora asociada, deputy director, subdirectora, perdón, de América Latina y el Caribe para Crisis Group. Y es un verdadero placer tener a mis colegas Jane Esberg y Falk Burns y al profesor Aguayo para discutir estos dos trabajos de gran importancia sobre la violencia en México el día de hoy. Como vamos a funcionar es que Jane va a dar la primera presentación, después le damos la palabra a Falko, después le pasamos la palabra al profesor Aguayo. Esperamos que eso no tome más de media hora para que tengamos un buen rato para conversar con el público. Como ustedes ven, si están en sus computadores hay un pequeño espacio abajo que dice Q&A, donde ustedes pueden escribir sus preguntas. Esas las estaremos viendo y yo las repetiré y se las daré a la persona adecuada en el panel para responder. Esperamos que todos nos acompañen a lo largo de la hora y media que viene y que participemos activamente en la conversación. La idea es, obviamente, hubiéramos querido hacer esto en vivo. Esto lamentablemente no es posible, pero sí queremos poder, digamos, compartir con ustedes y oír sus opiniones sobre las presentaciones y el informe. Si no han tenido la oportunidad de leer los informes completos, están en nuestra página de Crisis Group y los invitamos a que los accedan allí. Empezamos entonces con Jane Esberg. Jane es la investigadora asociada del programa de Economy of Conflict en el Crisis Group y también es Visiting Fellow en la Universidad de Princeton. Ella tiene un Ph.D. en Policía de Ciencia Política en Stanford. Jane, tienes la palabra. Gracias a todos por estar aquí. En efecto, yo voy a introducir un problema. El número de facciones criminales que operan en México. Antes de que mi colega Falco hable sobre lo que esto significa por la vida cotidiana en México y por las perspectivas de paz. El año 2019 fue el más violento en la historia mexicana reciente. Una razón para eso es la escalada de enfrentamientos entre facciones de los grupos armados. Con frecuencia cuando pensamos en la violencia en México, pensamos en los carteles grandes, en los capos del narcotráfico como el Chapo. Pero la verdad en el terreno, como explicará Falco, es muy diferente. En realidad, el panorama criminal en México está compuesto por una mezcla de grupos grandes, como en el cartel Jalisco Nueva Generación, facciones de esos grupos y grupos aún más pequeños, muchos de ellos restringidos a lugares más y más específicos. La violencia no es solo sobre el narcotráfico, pero sobre el control de la producción o distribución de otros productos ilegales o aún productos legales como tabaco o aguacate. Como nos decimos en el comentario asociado con el informe de Guerrero, los datos sugieren que México está estancado. Entre más éxito tiene el gobierno dando golpes militares a los carteles, más facciones emergen y más difícil es forjar algún tipo de paz. Un gran desafío al desarrollar un plan para romper este ciclo es que no tenemos una buena comprensión del alcance del problema. AMLO reconoció 37 carteles, muchos de ellos facciones de carteles más grandes, pero es claro que el número de enverdad es mucho más alto. Entender a estos grupos criminales es fundamental para entender cómo manejar la violencia en México. Pero obtener cifras sobre grupos armados en México es un gran desafío práctico. México es el país más peligroso para los periodistas en el hemisferio occidental y las amenazas que enfrentan periodistas crean un problema de autocensura. Algunos medios de comunicación reportan la propaganda producida por los grupos armados a pesar de que las narcomandas y los mensajes en Facebook son una forma muy común para que los grupos, especialmente los pequeñitos, comuniquen y anuncien su presencia. Finalmente, muchos grupos criminales en México operan a una escala tan pequeña que los medios de comunicación más grandes no los reportan. Nosotros en Crisis Group desarrollamos un método para identificar esos grupos y dónde operan en México, haciendo un análisis estadístico de varios narco blogs, sitios web anónimos que incorporan noticias de actividades de grupos criminales, de la prensa y ciudadanos comunes también. Porque son anónimos, los blogs pueden evitar la autocensura y pueden ofrecer una imagen más completa de la guerra contra las drogas. Usando web scraping, métodos estadísticos y codificación manual, identificamos los nombres de redes criminales. En total, usando el blog Burl and Beat, identificamos 463 grupos criminales y autodefensas que operan en México entre 2009 y el 2019. Y los datos demuestran que las cifras de grupos han aumentado. En 2010, el blog mencionó 98 grupos y en 2019, 198. En comparación, el Universal mencionó aproximadamente la mitad de esos grupos. Ahora, estas cifras incluyen dos grupos que son semi-independientes y que operan bajo sus propios nombres, incluyendo facciones de grupos más grandes y grupos locales. Esa proliferación que hemos identificado muestra la complejidad de la guerra contra drogas en México. Por ejemplo, es común que facciones o afiliados del mismo cartel se enfrenten para lograr el control del territorio. Alianzas y enemigos cambian. Eso impacta la violencia y la vida cotidiana en México. Ahora estamos trabajando en crear una base de datos de los municipios donde operan los grupos cada año. Voy a mostrar dos mapas, si puedo, preliminares para todo México, en un de 2010 y el otro de 2019. Lo que podemos ver es que eso muestra la faccionalización y la expansión geográfica y la expansión geográfica de los grupos armados. Pero es importante que deben interpretarse con precaución porque todavía estamos trabajando en vincular los grupos a los municipios donde operan. Ahora vinculamos un grupo y un municipio si se mencionan en la misma entrada del Narcoblog, lo que genera falsos positivos. También esos datos son todavía preliminares. Ahora estamos trabajando en extender los datos usando la prensa tradicional y otros Narcoblogs. En particular, en identificar cuáles grupos criminales están afiliados o aliados a otros. Y los grupos que emergieron de otros más grandes. Todavía enfrentamos cuestiones y desafíos. Por ejemplo, es mucho más probable que los grupos que usan violencia y luchan por territorio aparezcan en los datos que los grupos dedicados al narcotráfico solamente. Es importante que incorporamos el conocimiento de expertos como Falco para darnos más confianza en los datos en diferentes estados de México. Pero en general, el base de datos que estamos desarrollando de los grupos armados y donde operaban desde 2009 y 2019 puede ayudar a explicar la dinámica de la violencia criminal. Los datos se pueden utilizar para comprender los factores que influyen la creación y salida de grupos criminales. Eso puede ayudar en la evaluación y creación de políticas de resolución de conflictos a nivel regional y nacional. También puede eliminar las circunstancias en las que los grupos se expanden a un nuevo territorio y luchan entre sí. Por ejemplo, en los últimos años, la demanda estadounidense de aguacates parece haber llevado a los grupos criminales a luchar por el control del comercio de la agricultura. Esos datos muestran un problema general en México. Hay muchos, muchos grupos armados que luchan por territorio. Falco explicará el impacto de eso en el conflicto de Guerrero y los datos sugieren que centrarse en el desmantelamiento de los principales carteles es insuficiente para reducir la violencia. Y esto para mí, luego a Renato o Falco. Gracias Jane, muchas gracias por esa visión general sobre el tema de actores armados en México y pues obviamente muy alarmante los números que resultan de esta investigación sobre los que podemos hablar más durante las preguntas y respuestas. Vamos a pasar ahora a Falco que va a dar una pequeña presentación sobre el informe sobre Guerrero específicamente después de una mirada más general sobre México. Falco es el analista senior para México y ha estado con Crisis Group desde julio del 2018. Tiene un Ph.D. en Sociología de la Universidad de Essex y lleva trabajando en temas de conflicto en México desde el 2010. Falco, te doy la palabra a 10 minutos, por favor. Muchas gracias. Voy a intentar controlarme, pero como ya dijo Jane, justamente el reporte que sacamos sobre Guerrero va pues en una línea de otras investigaciones que tiene un enfoque muy local porque creemos que justamente la situación hoy en México es tal que no tenemos un conflicto monolítico, tenemos muchos conflictos regionales y hasta subregionales muy complejos que se tienen que atender en sus propios términos. Entonces, ahí va la cosa. Nosotros nos enfocamos ante todo en la sierra de Guerrero para esta investigación para justamente lograr un trato local de esta forma minucioso. hablamos, entre otros, con colectivos de víctimas, con los desplazados de la región, pero también con los dos voceros, las dos cabezas de dos grupos armados principales, un grupo que se llama Autodefensa, el otro que se llama Cartel en sí, nominal, para entender justamente cómo se relacionan, de dónde viene esa bronca entre ellos, ese problema entre ellos y cómo se podría solucionar el problema. Lo que voy a presentar ahorita más bien son las dinámicas grandes y nuestra preocupación que si no se entienden como esas dinámicas grandes, estamos frente a una situación no solamente de una continuación del conflicto armado a nivel ya preocupadamente alto, sino un conflicto cada vez más profundo y difícil de resolver si no implementamos los pasos necesarios en este momento. Eso dicho, les invito mucho justamente a hacer sus preguntas y a leer el reporte y también el comentario obviamente de Jane para seguir con la discusión. En cualquier momento estamos dispuestos obviamente a entrar en pláticas y otras formas de intercambio con quien quiera allá. Les doy un outline, les doy una idea principal y lo que encontramos es en Guerrero un mosaico de conflictos subregionales armados, justamente un estado de guerra cotidiana perpetua, básicamente, entre no menos de 40 grupos armados de todos esos colores, entre autodefensas que se consideran legítimos, originales, para decirlo así, otras autodefensas que usan esa fachada para fines políticos, para fines de control, para fines de supervivencia, hasta con personal, pero de esos mismos grupos también. Y, pues, fricciones entre esos grupos armados, este, un motor de violencia sin resolución, en el sentido de esa fragmentación de la que estamos hablando, también conlleva una situación en que ni un grupo, ningún grupo particular logra una tal cosa como hegemonía, ¿no? Básicamente, entonces, este es un grupo, gana este territorio, gana poder, es muy probable que se den alianzas en su contra, básicamente se balancea eso y nos encontramos en ese estado violento perpetuo como resultado. Este, se muestra, obviamente, en la continuación de niveles muy altos, muy preocupantes, es de desapariciones forzadas, este, de los homicidios, y para mí lo que habla de manera muy grave también de la disfuncionalidad, este, como de los actores estatales, el estado en sí, si quieren que vemos ahí que, según el INEGI, este, por ejemplo, en el 2018, una de cinco personas en Guerrero dijo haber sido victimizada, este, por la extorsión de alguna forma, entonces, el 20% de la población sufre eso por año, que habla como de un estado generalizado, de la falta de protección por parte del estado en este momento. Los costos humanitarios están en aumento, en esos momentos también, las últimas semanas lo muestran muy claramente, hemos tenido, este, fuertes enfrentamientos en la sierra en este momento, con cientos de desplazamientos más, quizás miles, no hay información muy confiable en este momento, pero esos cientos de desplazados señalan justamente a los miles que ya existen en la identidad. Entre los 345 mil desplazados forzados en México, reconocidos oficialmente, la cifra muy probablemente es mayor, Guerrero realmente es el epicentro, según ninguna duda la ola actual de violencia y de desplazamientos se veía muy lejos y de hecho en nuestro reporte incluimos también una recomendación de ya brindar de manera muy urgente protección física a esas poblaciones vulnerables. Esos pasos obviamente no se han tomado, estamos frente a una inercia estatal de todos los niveles de gobierno realmente que es muy preocupante y se cobra en, este, pues, vidas humanas y en un costo humanitario que sigue sin atenderse en este momento. El trasfondo de la situación es la disfuncionalidad, este, como la presencia disfuncional de diversos actores estatales basada en una línea entre crimen y Estado que sigue siendo muy porosa. En la práctica significa que no hay las herramientas institucionales para llevar a cabo cualquier política que suene bien en el papel, que se defina con nitidez en el papel, este, mina el mandato, este, la colusión y la corrupción continua entre ambos lados y se expresa últimamente en la impunidad que es casi perfecta en México obviamente en general, este, en la mayoría de las regiones, pero en Guerrero ante todo, este, según algunos estudios, eh, la probabilidad de que se resuelva un dado crimen en Guerrero es de 0.2 por ciento. Entonces, eso habla de un ambiente, eh, permisivo para cualquier, eh, pues, interés criminal, privado, de otras formas también, eh, de, de florecer y de, pues, este, eh, imponerse encima de la, del interés, este, de los ciudadanos y de las víctimas más concretamente hablando. Hablamos. Falco, disculpe, Falco, perdón, te interrumpo. ¿Puedes acercarte un poquito al computador? Alguna gente nos está diciendo en el chat que no te oyen también, si te puedes acercar un poquito. Voy a hablar un poco más fuerte también. Entonces, mi micrófono es, este, terrible aparentemente. Ah, entonces, el trasfondo, este, que ya decía, este, nos expresan también policías estatales con quienes hablamos, este, durante la investigación. Ellos dicen cuando están enviados, por ejemplo, a una nueva región a nivel de sus, este, comandantes, no es necesariamente el propósito de aplicar la ley. Eso no surge como una posibilidad, este, algo real para ellos, sino para autoprotegerse ya, este, y algún, en algunos casos también de buscar su autobeneficio, obviamente, este, entran en pláticas con, este, el poder fáctico, con los poderes, este, criminales, de una dada región, para justamente lograr alguna acomodación mutua. Y, este, el efecto es, este, en el mejor de los casos, la neutralización de, este, los recursos, de las acciones del Estado, este, en el favor de intereses criminales privados, pero también la activación de recursos, estos, este, estatales, este, para fines, este, criminales. Este, documentamos un par de casos, por ejemplo, en que la policía municipal, aún, este, cinco o seis años después de Ayotzinapa, sigue, este, trabajando de manera directa, mano a mano, con grupos locales. Entonces, sigue siendo un problema, obviamente, que no se ha resuelto. Y la aplicación de la ley sigue una, sigue siendo una ilusión en muchos, este, contextos. Entonces, estamos hablando de un estado de captura perpetuo, de muchos fragmentos, no todos, pero de muchos fragmentos de, de los, este, cuerpos estatales. Pero un problema mayor que surge en esa situación, y muy claramente en Guerrero, es que la corrupción en sí ya es desfuncional. En el sentido de que, este, varios actores, este, compiten por el acceso al Estado. Por ejemplo, financian campañas de altos funcionarios. Y, este, cuando todos lo hacen, este, ninguno tiene, pues, acceso privilegiado. Y, en ese contexto, esto, tienes una escalada del lenguaje frente al Estado para hacer valer esos compromisos, ¿no? Entonces, por ejemplo, este, ahí en ese contexto ya se han usado coches bombas para justamente presionar al Estado, este, como activar sus recursos en tu interés, como este jefe armado, este, más allá de la, de la sencilla corrupción. Este, las, las nuevas formas de generar palanca frente al Estado también incluyen, este, como el surgimiento de, este, alianzas más, más amplias, más grandes de grupos armados, este, que incluyen autodefensas, pero también grupos, este, criminales, nominales, estereotípicos, como cárteles. Este, y allá tenemos un cierto desafío a esa tendencia, este, general en México hacia una fragmentación mayor en forma de esas alianzas, este, justamente porque vemos algunas alianzas de grupos armados que tienen miles de elementos y presencia en cientos de comunidades. Eso, este, se enciende también en una cadena de cómo se genera capital político y por lo tanto se perpetúa la impunidad y, este, pues el acceso al Estado de esos intereses criminales. Este, ahí tenemos justamente un patrón en que, este, tomas paramilitares, de facto de comunidades, este, se siguen con, este, limpieza social. En ese contexto se dan, este, las, justamente, este, los desplazamientos y un asentamiento profundo dentro de las mismas estructuras políticas y de organización comunitaria, incluyendo las policías comunitarias de las comunidades tomadas. Eso por fin te da acceso al control, este, sobre una población muy vasta, que por fin y al cabo también se traduce en votos en las elecciones. Y con eso tienes algo con que negociar términos favorables con, este, pues, este, quienes ocupan los cargos dentro del Estado o quienes busquen candidaturas y por fin quedarse con, pues, posiciones altas dentro del cuerpo estatal. Y ahí nuestra preocupación muy grande es también que frente al año superelectoral de 2021 no se han blindado las elecciones. Se van a elegir, creo que se me fue el dato, pero tres o quince gobernadores en el año del próximo año, si no me equivoco, entre ellos en Michoacán, en Guerrero, entre otros lugares. Y allí, este, como la, este, ya se está como calentando, digamos, la pelea por los territorios también para poder aprovechar esa arena para perpetuar, para renovar, este, con términos más allá de la ley, pero favorables para esos intereses criminales privados, eh, eh, a través, pues, de territorio, de las ganancias, este, territoriales. Eh, para todo eso, este, es una situación tan profunda que los vuelve a los grupos armados en sí, pero también, este, el conflicto armado, este, como tal, eh, tan resistente a eventuales acciones, este, como de gobiernos que tengan en algún momento la voluntad política de intervenir de forma consistente, que, este, eh, esa, nada más, este, pues, me queda a, a llamar justamente a, este, tomar los pasos, los pasos, este, necesarios en este momento, porque si no, el problema se va a ver más profundo, más difícil de resolver. Tenemos una idea acerca de cómo concentrar recursos y esfuerzos dentro de planes de intervención regional en las regiones más, eh, violentas en ese momento, en México, entre ellos, este Guerrero, Michoacán, eh, otras regiones. Eh, ya no me queda mucho tiempo para explicarlo, entonces, pero estoy muy, eh, dispuesto, obviamente, a elaborar esa parte ahorita en las preguntas y platicar más sobre la posibilidad de cómo, a pesar de la ostensible falta de voluntad política en muchos niveles de los gobiernos, cómo podemos, quizás, crear experiencias a nivel local y regional, eh, para seguir adelante y, pues, este, mejorar la situación, eh, humanitaria de, de varias poblaciones afectadas. Entonces, muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, Falco. Muy interesante y, sí, con gusto tenemos tiempo para conversar sobre los, el resto de, de, de las recomendaciones del informe, en, 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 en las preguntas. Gracias. Le vamos a darle ahora la palabra al profesor Sergio Aguayo, que, quien ha estado en el Colegio de México desde 1977 y quien también está afiliado al Centro FXB para la Salud y los Derechos Humanos en la Escuela de Salud Pública de Harvard. El profesor Aguayo no necesita mucha presentación para nuestras audiencias mexicanas, como ustedes bien saben, él publicó una columna semanal en Reforma, que se reproduce en nueve otros periódicos, es panelista en primer plano del Canal 11 y en la Mesa Política de Aristegui Noticias. Eh, Sergio, diez minutos, por favor. Si empiezo a hacer así con el papel, es tu tiempo que termina. Sí, voy a, también a poner, eh, a ponerme el reloj. Gracias, Renata. Eh, bien poco tiempo para hacerle justicia a un documento fascinante, una investigación bien útil. Me voy a centrar en dos ideas, una que lanzó Jane y otra que lanzó Falco, para luego dar una reacción a estos documentos, porque creo que aciertan en algún punto. La primera, eh, la primera idea es, podríamos llamarlo, llamarla la, llamarla la paradoja de Jane, que me gustó la manera tan elegante como la formuló. Mientras más éxito tiene la estrategia del gobierno, más, eh, dispersión de la violencia hay. Porque hay un factor que generalmente se olvida, o hay varios factores que se olvidan en el análisis macro. Y una fundamental es la dimensión territorial de México. Estamos hablando de dos millones de kilómetros cuadrados, son dos terceras partes de la India, donde hay, eh, mil cuatrocientos millones de habitantes. Nosotros solo, solo tenemos ciento treinta, pongamos. Eh, en consecuencia, las posibilidades territoriales para la extensión de los grupos son extraordinarias. Cuatrocientos sesenta y tres grupos pueden seguir creciendo porque el tamaño, dos mil quinientos municipios aproximadamente, una población dispersa. La segunda idea es, eh, la tesis central del documento y la tesis central que expresó Falco. En realidad no estamos ante una sola guerra, sino ante muchos conflictos subregionales. Él, eh, lo ilustra muy bien, lo ilustran muy bien quienes hicieron el informe. Cuarenta grupos en guerrero, en un conflicto, en una, eh, encuentros o choques permanentes. Y remata tanto en, eh, lo que dijo verbalmente como en, eh, el documento con una tesis. La solución está en lo local. Vamos, eh, y me parece muy acertada. Me voy a centrar unos comentarios, eh, mis comentarios, eh, restantes en tema de la solución local. Porque, eh, aclaro, estoy desde hace años, eh, de hecho, desde un curso que di en Harvard en 2014, eh, sobre, eh, la manera de lograr acercarnos a la paz. Y eso me llevó a una investigación comparativa entre Estados Unidos y México, eh, mafias en Estados Unidos, carteles en México durante un siglo, para poder entender la dinámica de gestación de la violencia criminal. Me voy a centrar solo en dos casos que estoy comparando. Chicago, en los años veintes, y la laguna. Porque hay paralelismos, eh, un asociado en el Colegio de México, Rodrigo Peña, ha trabajado en Sicilia y él ha encontrado lo mismo. Yo coordino en el colegio, el seminario sobre violencia y paz. Chicago. Eh, es parecido y diferente a Nueva York, Buffalo, eh, Nueva Orleans, otras ciudades. Pero Chicago tiene una particularidad. Primero, la violencia criminal se hizo intolerable. Es decir, yo he encontrado que cada ciudad, cada país, tiene márgenes de tolerancia diferentes a la violencia. No es lo mismo la tolerancia a la violencia en Chicago que en Chilpancingo. Vamos, es diferente. En Chicago, la violencia, el estilo de violencia utilizado por la banda de Al Capón, una vez que prevalece, a partir de 1924, empieza gradualmente a hacerlo intolerable para la sociedad, lo que no pasaba en Nueva York, para comparar con otro, con otra ciudad. Hay un momento en el cual, para la sociedad, resulta intolerable la violencia. Y ahí viene la identificación de seis grupos sociales que participaron en el combate, en el cambio de estrategia gubernamental. Eh, los voy a nombrar por orden de importancia a empresarios, medios de comunicación, iglesias, organismos de derechos humanos, eh, grupos académicos y grupos cívicos. Algunos de ellos agrupados en lo que Estados Unidos se llamó Crime Commissions, que eran grupos ciudadanos que investigaban al crimen en sus respectivas ciudades. En Chicago, eh, después de la matanza de, eh, siete personas en el día de San Valentín de 1929, 14 de febrero, se hizo un escándalo nacional, siete personas. Imagínense, en México, siete personas se matan, eh, 20 veces por día. Y, eh, la tolerancia ha crecido tanto que, que no hay escándalos de ese tipo. Va un grupo de empresarios y líderes cívicos con el presidente Herbert Hoover, y lo convence de que se lance contra Al Capón, porque en ese momento la, eh, se identificaba el crimen con personas, no con estructuras. En aquellos años se combatía el crimen, eh, los, eh, autoridades, eh, municipales y estatales, no las federales. Herbert Hoover, eh, ordena que se críen dos grupos del Departamento del Tesoro, el de impuestos y el de la lucha contra la violación a la ley Bolsa. Al Capón es enviado a la cárcel en 1931, historia. No acaba el crimen organizado, pero sí se reduce la violencia. Me voy a la laguna. La laguna, territorio estratégico que conecta al Pacífico con la frontera norte, con Ciudad Juárez y con el noreste, era controlado por Sinaloa. Llegan los Zetas a partir de 2004, infiltran primero que nada a las policías, a los medios de comunicación y a los empresarios y luego a la sociedad y utilizan brutalidad sistémica. No tengo el tiempo ya para desarrollarla, pero hacen asesinatos o masacres pedagógicas para educar a los grupos. Eh, y aterrorizan a la ciudad que se convierte Torreón en una de las cinco ciudades más violentas del mundo para el 2011. Era muy difícil combatirlo porque son cinco municipios, dos estados, parte Coahuila, parte Durango. Aquí suceden cuatro, tres cosas simultáneas, las enumero rápidamente. Una, en el 2010, después de la matanza de San Fernando, el gobierno de Felipe Calderón decide cambiar de estrategia y concentrarse en combatir a los Zetas. Dos, eh, los empresarios crean un grupo a partir del 2011. El grupo en, eh, en Chicago era el grupo de los seis, en la laguna era el grupo de los diez, los grandes empresarios de, de la laguna y empiezan a presionar para, eh, una agenda, un cambio en la agenda para crear un mando especial, porque recuerden, dos estados, varios municipios, y se crea un mando especial controlado por el ejército. Cosa muy rara, solo existe, solo existe en la laguna. Eh, y también un grupo antisecuestros, los secuestros se reducen. Los colectivos de víctimas, por su parte, logran meter el tema de los desaparecidos y derechos humanos en la agenda. Y en solo, eso se combina con la llegada de Rubén Moreira, un gobernador muy peculiar, que pone como prioridad atacar al crimen organizado. Y en tres años se derrumba el número de homicidios en noventa por ciento. Actualmente anda, andaba sobre mil cuatrocientos en el dos mil once, actualmente anda sobre ciento cincuenta por año. Es decir, eh, lo que hicieron fue derrotar a los Zeta, el equivalente de Al Capón en términos del ejercicio sistémico y brutal de la violencia. Sigue entonces, eh, ya estoy terminando, Renata con mis diez minutos. Sigue entonces que la sugerencia, esto mismo pasó en Sicilia, claro. La sugerencia que plantean en el, de estrendida del análisis sobre Guerrero, para mí es la acertada. Se necesita una estrategia general y luego estrategias regionales centradas en ciudades, eh, incluso alcaldías. Actualmente estamos haciendo investigaciones en la Ciudad de México para ver qué tan viable es este modelo. Pero, eh, sí se necesitan fórmulas locales con estrategias estatales y federales, no solamente lo local. Pero en ese, en ese logro de la paz juega un papel indispensable en la participación de la sociedad organizada en torno a seis grupos. En el caso de México hay que añadir un séptimo, que son los colectivos de víctimas, que no existían en Chicago en aquellos años. Eh, existían casos individuales. En fin, eh, tiene todo el sentido. Espero que podamos, eh, eh, abundar, que pueda abundar un poco más en estas ideas, pero los felicito. Felicito a Falco y a Jane por la investigación que están haciendo. Fascinante. Ese es el nivel que necesitamos tener. La mezcla de lo micro y lo macro, eh, para poder hacer soluciones a la medida. Necesitamos cuatrocientas, eh, ¿cuántos grupos? Cuatrocientas sesenta y tres soluciones dentro de estrategias regionales, porque no es lo mismo el cartel de Sinaloa que el Jalisco nueva generación. Muchísimas gracias, Sergio. Muy amable y súper interesante las comparaciones con, con el caso de Chicago y fuera de México. Eh, estábamos entonces reuniendo preguntas, las he ido leyendo. Invito a la gente que está viendo la transmisión, si no lo ha hecho y tiene algún comentario o pregunta, que lo ponga en el Q&A. Eh, lo que hice es, eh, compilar un par, eh, y se las transmito una primera ronda y después podemos seguir con, con las otras. Para empezar, eh, Falco, hay varias personas que han preguntado sobre elementos especiales, eh, que hay, que pueden ser actores de, motores de violencia, digámoslo así. Uno, el tema de la minería. Dos, el tema de la amapola. Y tres, el tema del agua, sobre todo en relación con Acapulco. Entonces, si pudieras, eh, un poco explicar cómo ves tú que esos tres factores minería, agua y amapola, eh, qué papel juegan en la, en el desarrollo de estas violencias en Guerrero. Para, para Jane, hay una pregunta sobre precisamente lo que tal vez Sergio estaba hablando recientemente sobre cómo, cómo funcionan las estrategias para eliminar la violencia y si podrías hacer algún comentario sobre la estrategia del Kingpin, que ha sido la estrategia clásica de México de, de desarrollo y como, como me parece que deberíamos acoger este nombre de la paradoja de Jane, como exactamente en la medida en que hay un éxito, pues te sale esta consecuencia no, no, no intencional de la multiplicidad y en qué medida el, el Kingpin Strategy ha funcionado. Y para Sergio, eh, existe la pregunta sobre cómo se determinan los niveles de tolerancia de cada comunidad en, eh, acerca de la violencia y eso en qué manera, digamos, esto no está en la pregunta original, pero lo añado yo, supongo que esa es una de las tareas esenciales, ¿cierto? Bajar los niveles de tolerancia, eh, para que la gente reaccione y esto no se vuelva, eh, normal. Empezamos si quieres con Falco. Gracias, Renata, y gracias por las preguntas. Efectivamente, es como ese complejo de temas, ¿no? Minería, medio ambiente, este, en general, creo que otros, este, recursos naturales, este, como que ya mencionó Jane, también estamos hablando de la minería, en ciertas formas, en la sierra de Guerrero, obviamente, el oro es, este, como, pues, uno de los conflict drivers, uno de los factores que fomenta muchísimo el conflicto en este momento, y, este, pues, nos da una imagen muy, muy clara de que, este, el narco ya no es sobre la droga, nada más para decirlo así, hemos trascendido esa fase desde hace muchos años, este, como cuando yo, por ejemplo, estuve haciendo entrevistas en el 2011 con algunos actores, este, criminales allá, hasta ya me hablaban, este, como de qué tan rico era el negocio del aguacate, entonces, le llevamos como mínimo una, una década, este, donde, este, como esa, este, diversificación de los, este, campos, este, como de batalla y de ingresos, este, son tan variados, básicamente, que ya no podemos enfocarnos nada más en las drogas como parte de la solución. Y, este, sale en particular la minería como ese factor, este, estrellar más importante, según, este, muchas voces, este, desde el suelo, incluyendo, este, los dos líderes, este, pues, armados, con quienes hablé, este, que están peleando más sobre el acceso y el negocio de la extorsión y en algunos, este, casos, la extracción directa del oro, que es sobre la amapola, que efectivamente ha pedido, este, como valor, pero, este, integra todavía un paquete que, este, es tan variado que choques particulares en, este, pues, mercados particulares como la amapola no, deseencialmente, minan la posibilidad de esos grupos de seguir operando, de seguir echando la guerra, ¿no? Entonces, este, había mucha especulación en los últimos años de que la bajada dramática del precio de la amapola, de la goma, que pagan a los campesinos, por lo menos, conllevaría, pues, una oportunidad o quizás incluso el fin de ciertos grupos. Entonces, yo pregunté a uno de los líderes, ahí, este, de un cartel, este, que se autodonimina el cartel de Sur, si eso era un problema mayor para él en los últimos años y me dijo que no era una bronca o que tenía en dónde, este, caer, ¿no? En otras, este, fuentes. Entonces, estamos hablando, este, como de una resistencia, este, a través de la diversificación y también, pues, este, de otras soluciones. Como ya mencionó Sergio, este, nuestra idea allí no es como solamente enfocarnos en lo local, pero tener, pues, el punto de enfoque de, este, digamos, esfuerzos federales, pero también internacionales necesariamente, este, como en lo local para tener una, este, pues, este, una realización, este, como de todos esos factores en lo local, pero, este, viendo a nivel estatal, a nivel, este, nacional y a nivel internacional. Y si hablamos de soluciones aquí, este, y del factor, como justamente de la explotación de ciertos, este, recursos naturales, como la minería, ahí sí tenemos que plantear la pregunta y buscar la conversación con actores internacionales, con otros estados-nación, pero también con, este, pues, empresas privadas transnacionales para, este, abordar, este, el tema de las, este, redes de, este, macrocriminalidad que se sienten en esas bases, ¿no? Entonces, sin ello no puede haber una solución en Guerrero. Y, obviamente, pues, este, los costos para las comunidades que viven en la cercanía de esos proyectos mineros, también de la explotación del agua, por ejemplo, son altísimos y siguen sin entenderse a profundidad y sin abordarse mediante, pues, este, una ayuda humanitaria en muchos, muchos casos, ¿no? Perdón. Gracias, Falco. Jane. Gracias. Esta, esta estrategia de kingpin, de decapitación, de detener o asesinar los capos de los carteles más grandes que era común durante las administraciones anteriores, ha sido culpada de faccionalización en general. Es cierto que hay muchos ejemplos de un grupo que se desmorona después de que un líder fue arrestado o asesinado, pero los resultados que tenemos estadísticos son mixtos sobre si esto causa homicidios. Una razón para esto es que carecemos de datos sobre estos grupos y donde operan. Por ejemplo, como dijo profesor Aguayo, el cartel de Sinaloa no es lo mismo como el cartel Jalisco Nueva Generación, claro. No es obvio si todos esos grupos son, esos grupos pequeños, son el producto de los carteles más grandes o si entran porque hay incentivos económicos, por ejemplo, porque vean una oportunidad de extorsionar mineros o una oportunidad para el robo de combustible. Lo que podemos hacer con esta base de datos es que, bueno, nos permitirá entender mejor las condiciones bajo las cuales que surgen estos grupos, ya sea por fragmentación de grupos grandes o por incentivos económicos o por un mezclado o por otras oportunidades o razones. Esto nos ayudará a tener una imagen mucho más amplia. Bueno, gracias por la pregunta. Gracias, Jane. Sergio. La pregunta es fascinante. Los niveles de tolerancia. Solo voy a decir las variables que estoy utilizando para poder medir los niveles de tolerancia. A partir de un hecho, todos, el crimen organizado es violento. Ese es su instrumento principal. Ahora, cada familia o cada grupo tiene tradiciones diferentes, lo cual es una primera variable. Para usar en el caso de México, los más violentos los Zeta, familia michoacana, caballeros templarios, porque hay una influencia directa de la cultura de brutalidad sistémica, que es el término que utilizo, que es la brutalidad. No es la violencia, es la brutalidad. Frente al cartel de Sinaloa, que siempre ha sido más cuidadoso de no afectar a los no combatientes, a los civiles, vamos a llamarlos de alguna manera. No que sean menos violentos, sino que la violencia es más estratégica, mientras que los Zeta hacían matanzas en algunas regiones simplemente para educar a la población. En Torrión, por ejemplo, hubo varios matanzas que buscaban esos fines. Lo que me llega a una segunda variable, valores. Tuvimos fondos en el 2014 en el colegio para hacer ICACEDE. Para hacer una encuesta de opinión sobre valores negativos. Porque la sociedad tiene valores positivos o negativos. Y eso genera capital social positivo, capital social negativo, de manera organizada. No solo encuestas de opinión, que reflejan a toda la población. Y encontramos que fue en 10 municipios, entre ellos Sinaloa y Torrión, Cuernavaca, en fin, varias ciudades del país. Y encontramos que la población que se sentía más segura era la de los municipios de Culiacán y Aome. Es decir, los de Sinaloa. Frente a los de Torrión, se sentían más seguros. Y ya en términos generales encontramos un rango de variación de valores negativos. Es decir, proclives a favorecer al crimen organizado que oscilaba entre un 20 y 30%. Podría decir, con base, hipótesis de trabajo, con base en estos estudios, que entre el 20 y 30% de la población de estos municipios simpatizan con los valores del crimen organizado. La creación de... Luego estaría el tema de la conciencia. El nivel de tolerancia de una sociedad está muy determinado por el nivel de conciencia que viene de valores y de medios de comunicación. Los medios es simultáneamente el veneno y la miel para los criminales. Quieren estar reflejados como ellos quieren. Cuando pierden el control sobre el mensaje, se convierten en un veneno porque los medios de comunicación generan conciencia. Los medios influyen sobre todo los grupos a los que me referí más, los grupos del gobierno. Y estarían finalmente los académicos. Los académicos juegan un papel mucho más estratégico de lo que se piensa porque son los que procesan la información. Doy un ejemplo. Estados Unidos en ese sentido es bien interesante. En Chicago, voy a usar Chicago nada más, pero lo mismo se aplica a todos lados. Los empresarios financiaron a la Universidad de Chicago para que hiciera un estudio sobre el crimen en Illinois en todo el estado. Un profesor que para mí es el padre de los estudios sobre estos temas, John Landesco, un migrante rumano de la Universidad de Chicago, escribió un libro de 300 páginas. Se llamó Crimen Organizado en Chicago, Organized Crime en Chicago. Es de 1929 el libro. Sorprendentemente resiste el paso del tiempo. Es una formulación inicial. Él no hace la formulación que yo estoy haciendo, pero ya identifica el origen estructural del crimen organizado porque lo que hace es estudiar la prensa por 25 años. ¿Qué es lo que están haciendo? Esa es la manera de estudiarlo. Hay que irse a las redes locales para entender de dónde nacen. Por ahí había una pregunta de las raíces con grupos guerrilleros. Yo diría las raíces con la violencia sistémica de Guerrero, social y estatal, porque hay una continuación en México entre la violencia política y la violencia criminal. Estas son las variables que determinan el nivel de conciencia, de tolerancia. Y en México ha habido masacres que son parteaguas, Ayotzinapa, una, por muchas razones, o San Fernando, por ejemplo, o Villa Salvárcar. Ya lo que hace que una masacre o un hecho violento impacte, sea parteaguas, ya es motivo de otro análisis. No me voy a meter porque estoy tomando mucho tiempo, pero esas son las variables con las que estoy trabajando para el libro, en donde los medios de comunicación y los grupos que mencioné sí tienen un papel central, también en México, aclaro. Muchas gracias, Sergio. La siguiente ronda de preguntas, si estoy juntando algunas que se parecen, solo para que el público entienda que no estoy leyendo una a una. Varias personas han preguntado sobre un tema que está muy al orden del día, que es la necesidad de hacer reformas a la policía. En particular, en Guerrero, dada la colusión entre el crimen organizado y el gobierno, ¿qué posibilidades hay entonces de hacer una reforma a la policía que sea efectiva? Y en ese sentido, hay dos preguntas más sobre, uno, la intervención del ejército en este tipo de actividades policiales y cómo valoran esa intervención. Y también una pregunta sobre la Guardia Nacional y qué posibilidades tiene eso, la creación de la Guardia, de generar, digamos, la renovación y el cambio necesario. Entonces, esa sería una primera pregunta. Hay varias preguntas sobre el tema de desplazados internos en México y la necesidad, quizás, de proveer ayuda humanitaria para ellos. ¿Cómo ven ustedes el tema de desplazamiento interno? Y en particular sobre mujeres. ¿Qué tanto porcentaje de las personas que son desplazadas son por violencia femenina? Y en general hay una pregunta, hay varias preguntas sobre el tema de género. En parte, ¿cuál es el papel que juegan los problemas de género y de violencia contra las mujeres dentro de la violencia de guerrero? Pero también para Sergio, en esa conversación sobre la necesidad de involucrar a la sociedad civil dentro de estas conexiones, dentro de las reacciones y la manera para resolver este problema a nivel local, ¿qué papel jugarían las colectividades de mujeres en ese contexto? Bueno, tenemos, hay muchas preguntas, entonces, quiero no alargarlo demasiado, pero para Jane, hay alguien que estaba preguntando si es posible que la multiplicación de los, de los actores armados responda no tanto al Kingpin's tragedy, sino más bien a una falta de acción del gobierno. Si es, quizás, no digamos la consecuencia no intencional de una estrategia, sino el resultado de una poca intervención. Y que, ¿cómo valoras esa, digamos, hipótesis alternativa? ¿Por qué no empezamos con estas para que tengamos tiempo a hacer una semilla ronda? Ok, pues, este, muchos temas, este, muy, muy amplios, este, voy a intentar de ser breve, pero como dije, estoy como muy feliz de responder y comunicarse después de otra forma también. En términos de la reforma policial, este, obviamente, ese es una parte, pues, un elemento integral de cualquier solución para cualquiera de esas regiones a la que me referí, ¿no? En general, básicamente. Creo que, este, como hay dos elementos ahí, este, esenciales, este, creo que debíamos, este, impulsar. Primero, lo que hemos encontrado aquí en Guerrero, pero también en otras regiones, antes en Veracruz, en los tiempos de Bermúdez, este, Duarte, por ejemplo, donde hicimos otro estudio, Michoacán, donde sea, donde mires, básicamente, resulta que muchas veces, este, como dentro de las policías se esconden justamente, este, pues, este, jerarquías violentas autoritarias, cuyas primeras víctimas más inmediatas son los mismos, este, elementos de bajo rango, ¿no? Básicamente, si resistes a, este, como, pues, este, pues, este, manos ilegales, este, como de intereses ilegales o extra-ilegales, violentos, este, es muy probable que te disciplinen de formas que incluyen tortura, que incluyen, pues, otras, este, maneras ilegales. Entonces, ahí, este, como llevamos o entramos en un tema de cómo construir esos derechos de los mismos policías, del mismo rango, de bajo rango, para que ellos, en turno, no violenten, este, enseguida, pues, hacer los derechos de los ciudadanos. Aquí, pues, obviamente, este, es un tema de pago, es un tema de entrenamiento, es un tema de, este, de haber instancias externas, donde puedes ir y que te pueden proteger, que te pueden, este, o, pues, justamente, pues, este, dar una solución, una protección frente al abuso interno de los mismos, este, mandos, ¿no? Básicamente, al mismo tiempo, este, es una cuestión, este, esencial, sin la cual no puede funcionar ninguna reforma, sin la cual no tenemos herramientas institucionales, ningún cuerpo de seguridad, sea policía o fuerzas armadas, es, este, el tema de los, este, controles externos independientes, la transparencia y la rendición de cuentas. Este, hoy en día, este, los cuerpos de seguridad de todos los niveles siguen siendo, este, cajas negras y adentro, este, no, 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 pues, entra, no llega la luz desde afuera, ¿no? Este, en la mayoría de los casos de las medios de comunicación, de otras instancias políticas, no hay checks and balances en ese sentido y, por lo tanto, no hay garantías simplemente de que no se reproduzca constantemente, como, pues, rutina casi, la colusión y la corrupción y el abuso de los derechos humanos dentro de esas cajas negras. Entonces, sin ello, no hay solución. En términos de las Fuerzas Armadas de la Guardia Nacional, tenemos el mismo problema, obviamente, siguen siendo cajas negras, este, y no están exentas de, este, ser susceptibles a, este, a la corrupción y la colusión, obviamente. Esto, como cuando hablas con jefes crímenes locales, es muy frecuente que escuches voces justamente que dicen con las Fuerzas Armadas, este, buscamos una acomodación, igual que con otras fuerzas policíacas, básicamente. No son exentos de ese juego. Básicamente, necesitamos reclamar, seguir reclamando, encontrando formas de introducirse controles externos independientes tal cual. Pero, este, también, en esta situación, en situaciones tan graves donde tenemos una crisis humanitaria, como en la Sierra de Guerrero, por ejemplo, también en Tierra Cayente, en otras regiones, damos un ejemplo que abundan. Este, necesitamos, desafortunadamente, un elemento de fuerza que, este, viene, pues, que tiene que provenir justamente de las Fuerzas Armadas de la Guardia Nacional. Pero, actualmente, por los factores que mencionó, no están en la posición de jugar ese papel. Pero, por ejemplo, un, este, requerimiento muy inmediato es la protección física de las poblaciones vulnerables. Aún están miles a, este, bajo riesgo, muy, este, actual en la Sierra, por ejemplo, en Tierra Cayente de estar desplazados. Y, ahí, necesitas introducir algún elemento de fuerza para, hipotéticamente, pues, protegerlos, básicamente. Pero, el punto más, más importante creo que es, este, como, ese elemento de fuerza, la reforma policial, este, no pueden ser, este, políticas aisladas. Tienen que integrarse en ese paquete integral, este, que también tiene que abordar, justamente, este, como, el papel de las redes de macrocriminalidad, incluyendo los flujos internacionales, alternativas lícitas, este, ahorita, por ejemplo, con Anapola, que se abre un horizonte para, este, la legalización de la marihuana, que los campesinos se vayan cambiando a, este, economías lícitas. La legislación allí es muy crítica en este momento. No sabemos si se van a, este, a beneficiar los campesinos o si serán, este, como las grandes, este, empresas. Un momento muy crítico en ese momento. Y, obviamente, la protección física, la asistencia humanitaria, medidas de justicia transicional, donde sea posible, mediación, desmovilización de los chavos sicarios, dar las oportunidades de salida, de integración. Y, sí, obviamente, este, la creación de claves funcionales dentro del mismo Estado, como ya mencionó Sergio, por ejemplo. Este, Renata, ¿quieres que yo, este, hable sobre, este, mujeres de desplazamiento también o se lo dejamos a alguien más? Sergio, ¿tú quieres hablar sobre desplazamiento o le pedimos a Falco que conteste un poco sobre eso? Yo preferiría que Falco, que conoce mucho más la localidad que el Estado de Guerrero, que yo lo opine, porque no, vamos, conozco lo que sale en la prensa, pero no, o lo que leo informes como el de ustedes, pero no, no soy especialista. Entonces, efectivamente, para no capturar demasiado el espacio, que va contra lo que está diciendo. Justamente, nos falta entender muchísimo como el fenómeno del desplazamiento, ¿no? Como dije, ahorita tenemos un reconocimiento de unos 345 mil casos a lo largo de México, con Guerrero como el epicentro de ese fenómeno de desplazamientos masivos. Pero hay estudios, hay este conteo justamente, este, como del INEGE, que dice que en los últimos 10 años, cada año, más de un millón de ciudadanos han abandonado sus casas por la inseguridad. El año pasado eran 1.7 millones, según el INEGE, ¿no? Entonces, tenemos como todavía, este, un tema muy, muy virgen, este, como que tenemos que definir dónde está la frontera entre desplazamientos forzados y otros fenómenos de migración. En ese sentido, ¿cómo mires eso? Y ahí, justamente, el papel de las mujeres queda, este, sub-explorado. Pero lo que sí queda claro, obviamente, que tenemos, este, victimización, este, según género muy específico, en el caso de Guerrero, en el caso de otras, este, áreas conflictivas, que por un lado, tiene la sombra de la impunidad que permite la violentación, este, como la victimización de mujeres específicamente porque no hay consecuencias, no hay incentivos de no hacerlo. Por ejemplo, documentamos un caso en que un jefe criminal local, de una localidad, este, muy conflictiva. Quería como novia una señorita local, básicamente, este, no le hizo caso y, por fin y al cabo, envía a la policía municipal que trabajaba, según, este, los testimonios, capturamos en su nómina y la sacan y desde entonces sale desaparecida, ¿no? Este, nada más porque era su gusto, la quería como novia y ahí. Entonces, a eso me refiero con la sombra de la impunidad y, obviamente, de la captura del Estado para intereses, en este caso, muy personales, también, no solamente organizaciones. Y, obviamente, también, este, permite el negocio de la explotación sexual, la trata de blancas, etcétera. Eso sí, eso se comparte del, este, pues, del portfolio de algunos grupos también, pero lo que veo allá y habría que profundizar más, son, este, también, estas áreas más especializadas que se conectan con algunos actores estatales, con algunos actores, este, como visiblemente criminales, pero que tienen una especialización un poquito mayor y donde hay una relación también como de extorsión o de paga de cuota de, este, pues, esas redes más especializadas a grupos armados que controlen, pues, una dada plaza, básicamente. Pero son temas a explorar mucho, mucho más todavía. Muchas gracias, Falco. Creo que le voy a dar la palabra a Sergio, que seguramente está más conectado con lo que acabo de decir, Falco, y pasamos las cosas ya. Sergio. Sí, en la, voy a mencionar el tema de las colectividades de mujeres después de hablar sobre reformas a la policía. Porque la participación de la policía, de las policías locales y estatales, son indispensables. No son, no es posible que la sustituyan el ejército o la Guardia Nacional. Es imposible. Ahora, no de las policías que tienen la mayor parte de los municipios, ni de las que aparecen descritas en el informe sobre Guerrero, definitivamente no. En el caso de Coahuila, para quedarme en México, porque en Chicago parecía lo, pasaba lo mismo. Estaban controladas por la, por la, el outfit, o la familia de Chicago. En la, en el caso de La Laguna, formó, la reforma policíaca fue una reforma integral a todo el estado de Coahuila. Por cierto, en dos, tres semanas va a salir un pequeño, un libro sobre este tema, se llama La Reconquista de la Laguna. Y dentro de esa estrategia integral estuvo aumentar el salario a las policías, homogeneizarlo en todo el estado, pasaron de cuatro, cinco mil, seis mil pesos al mes a diecisiete mil, más todo tipo de prestaciones. Una que fue muy determinante para cambiar la actitud de las policías fue el, el tener acceso a vivienda el Infonavit. El, cuando se da, empieza a dar la reforma, el papel de los empresarios es fundamental porque ellos financian buena parte de la reforma de las policías de La Laguna, ¿no? De todos los municipios de Coahuila. Por ejemplo, el cuartel de la policía metropolitana actual, el gobierno puso el terreno y los empresarios, la construcción. Los empresarios ponían una patrulla por cada patrulla que pagaba el estado y así sucesivamente. Por tanto, sí es importante, al igual que la vigilancia, que para ello los empresarios financiaron una ONG, que sería más bien think tank, que es extraordinaria en el trabajo que hacen el Consejo de Instituciones de La Laguna, el Consejo de Instituciones Civiles de La Laguna, no recuerdo ahora el nombre preciso, y ellos hacen, hacen todavía, siguen trabajando, un monitoreo permanente de la policía. Como parte de un involucramiento empresarial plasmado en México, Evalúa, que es una organización que surge después de la muerte del hijo de Alejandro Martín, él se involucra. Es decir, el involucramiento de empresarios mexicanos en asuntos de violencia se da por esa vía. Ha funcionado, producen investigaciones de muy buena calidad, están a la vanguardia de hecho de investigaciones locales. Paso a las colectividades de mujeres. En el caso de La Laguna, podría hablar de otros estados, pero no quiero distraerme. En el caso de La Laguna, o de Coahuila, todos los colectivos de desaparecidos, de familiares de desaparecidos, que en Coahuila son al menos 1.500, son mujeres. Tanto en Piedras Negras, Allende, Saltillo y La Laguna. Es muy notable. Igual que con los desaparecidos de la Guerra Sucia, por razones políticas, Rosario Barra, y por supuesto menciono a Tita Radilla, la hija de Rosendo Radilla, desaparecido en los 70, así que ella dedicó su vida a lograr una condena histórica en la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado Mexicano, aliada con ONGs de la Capital y con ONGs también de Guerrero. No ignoro si los colectivos de mujeres de Guerrero hayan incluido el tema de la violencia criminal, de la inseguridad en su agenda. Si no lo han hecho, pues tal vez valdría la pena que lo consideren. Pero todo depende también del tejido social que exista, porque no es nada más que ellas se involucren, tiene que haber un entorno favorable. Y mi impresión, yo he trabajado por años con Tlaxinolan, el Centro de Derechos Humanos de la Sierra. Bueno, sí hay grupos muy sólidos, muy serios, que hacen un trabajo extraordinario, pero confieso que no tengo el nivel de detalle que ahora tengo en Coahuila, donde tengo ya cuatro años haciendo investigación. Pero sí, ojalá y se involucraran, son determinantes. Gracias, Sergio. Jane. Los grupos armados es el resultado de poca intervención por el gobierno o de una estrategia kingpin. La verdad es que la fragmentación probablemente tiene muchas causas. Una razón por eso es el problema del territorio, de población en México, que mencionó a profesor Aguayo. Después de 2005, el gobierno siguió una estrategia muy agresiva contra los grupos armados más grandes, una militarización de la guerra contra drogas. Después de eso, habría un crecimiento en violencia y parece también en el número de grupos que operan. Puede ser que esa fragmentación fue por qué de una política del gobierno invertidos de decisiones políticas y de seguridad como en la estrategia kingpin. Espero que podamos entender eso mejor usando esa base de datos que creamos. Pero sin duda, la ausencia de un estado fuerte en varias partes de México lo hizo posible que los grupos extendieran su territorio en nuevas partes. Si el estado no puede intervenir en un territorio, creó una oportunidad para esos grupos a crecer en nuevas maneras, a nuevas partes de la economía y también al nuevo territorio. Gracias por la pregunta. Mil gracias. Nos quedan 15 minuticos y tenemos que terminar a la una en punto. Entonces, voy a decir la última grupo de preguntas y les pido a los panelistas que sean lo más breve posible con las respuestas. Hay varias preguntas sobre el tema de las autodefensas, especialmente para Falco, sobre la manera como el reporte habla sobre la transformación de estos grupos. Si podrías hablar un poco de eso y Jane, hay una pregunta sobre cómo en el estudio de los medios determinas la diferencia entre un grupo de autodefensa y un grupo armado. Y si eso es posible y está dentro de lo tuyo. Para el profesor Aguayo, hay algunas preguntas sobre, digamos, en las conexiones internacionales del conflicto en México, de la violencia en México. Una en particular es el papel de los Estados Unidos dentro del conflicto y si hay alguna conexión entre el cartel de los soles en Venezuela con los Zetas, otras organizaciones armadas en México. Hay una pregunta general sobre cuál sería la implicación o los resultados de legalizar las drogas y si eso ayudaría a bajar los niveles de violencia en Guerrero y en el país. Y de manera algo conectada, hay una pregunta sobre la posibilidad de hacer con los actores armados en Guerrero algo como lo que hizo Colombia ya con los grupos paramilitares, un proceso de DDR y de creación de una justicia transicional. Y en ese sentido hay otra pregunta conectada acerca de si ha habido una obstaculización por parte del gobierno federal de estos intentos de diálogos locales en Guerrero y si, o sea, cómo podríamos movernos en ese sentido. Y finalmente la última pregunta sobre si ustedes creen que existe una crisis humanitaria en este momento en el país y qué tan factible sería la negociación con los grupos armados que controlan el territorio para dar acceso a los agentes humanitarios a las víctimas de la violencia. Yo sé que es mucho, bastante grande, pero si quieren empezamos con Jane tal vez, que es la más concreta y después seguimos con Falco. Sí, bueno. Bueno, la diferencia entre los grupos de autodefensa y los grupos criminales es, bueno, a menos de difícil de determinar en muchos casos. Eso es porque a veces los grupos comienzan como autodefensas, luego se involucran en actividades delictivas y otras veces los grupos delictivos se autodefensan para como legitimarse, como se dice que son grupos autodefensas porque ayuda a parecer como más legítimos. En la base de datos que hicimos es, bueno, si un grupo participa en actividades criminales como el centro de su función, si no en realidad protegen a las comunidades, como se dice autodefensas o como es el propósito de autodefensas, lo definen como grupos criminales. Si parece que el propósito del grupo es para defender a comunidades de los grupos criminales, se clasifican como grupos autodefensas en género. Gracias, Jane. Le voy a dar la palabra a Sergio, que es el que tiene que partir justo a la una para otro compromiso en caso de que estemos un poquito largos y terminamos con faltos. Bueno, son muchísimas preguntas. Vamos. Primera tesis o enunciado. El crimen organizado es internacional. Nace internacional. En México nace siguiendo la modalidad, las modalidades criadas en Estados Unidos. No es una importación acrítica, sino fue un proceso de hibridación de las mafias de Estados Unidos, las familias en la banda de la calle 107, la familia de Buxi Siegel y la de Chicago, sobre todo las que venían a México, con criminales y con políticos. Porque la diferencia entre México y Estados Unidos es que en México nace al amparo de altos funcionarios. En Estados Unidos busca la protección de funcionarios, pero no nace al amparo. Tiene su propia lógica externa. Siempre apoyada por funcionarios, por la corrupción de funcionarios. Por tanto, la existencia de la violencia criminal en México está estrechamente ligada a la presencia, al factor internacional en particular a Estados Unidos. Simplemente no tendría el tiempo para desarrollar ese tema, pero lo dejo como enunciado. Y eso incluye a Guerrero y al papel de Chicago. Es bien curioso que Chicago, que fue uno de los epicentros, era la segunda ciudad después de Estados Unidos durante la prohibición. Y se convierte en el hub, el nudo de comunicaciones de las mafias, de los carteles mexicanos. No he documentado la relación entre Zetas y los soles de Venezuela. Sí, la relación con los caibiles. Porque en el caso de los Zetas, lo que hemos estado investigando es la lógica de su violencia. Y para eso, no la lógica del negocio. Porque son dos dimensiones diferentes. Cómo se negocian, cómo se relacionaban con, para vender la droga en Estados Unidos, o en sus redes transnacionales, nos interesa entender por qué eran tan brutales. Además de que tenían un origen militar. Vamos. ¿Cuál es la racionalidad de eso? En consecuencia, no lo tengo. Pero el factor externo es indispensable. La legalización de las drogas, por supuesto que es, que es, que sería bueno, pero desgraciadamente no va a suceder por la misma influencia de Estados Unidos. Juan, a lo que más podemos aspirar es a lo que tenemos ahora, que es al uso lúdico de la marihuana, y no mucho más. ¿Por qué no está en la prioridad? Yo ahí podría, voy a dedicar un par de minutos a eso. Por supuesto que hay una crisis humanitaria terrible en México. Porque, en términos comparativos, México es el país donde ha adquirido más fuerza el crimen organizado en la historia. Haciendo a un lado las islas gobernadas por piratas durante la colonia, por ejemplo, o en el Océano Índico, ahí sí la soberanía era de los piratas, pero en países soberanos no hay frangón al poder que tienen en México. Y la crisis humanitaria la estamos viendo por todos lados. Brota 60 mil desaparecidos. Si hubo 1.500 desaparecidos aproximadamente en la Guerra Sucia, según la Comisión Nacional de Búsqueda, sin tener la información de la mitad de fiscalías de los estados, estamos en 61 mil desaparecidos. Si incluimos otros, andamos sobre 100 mil o más. Más las fosas clandestinas. Es una tragedia humanitaria terrible. Y en ese sentido, yo creo que el gobierno de la Cuarta Transformación nos está quedando a deber con la estrategia integral que nos prometieron. El problema que tiene es una estrategia incompleta. Cuando lo que demuestran... Estados Unidos, cómo desmantelaron a las mafias, no acabaron con las mafias. Nunca pretendieron acabar con el crimen organizado. No, vamos, jamás. Ni en las leyes ricos. Era reducir su peligrosidad. En México no hay... Allá sí hubo una estrategia integral una vez que se decidieron. Ya pasados los años, hasta el 70 aprobaron las leyes ricos. En el caso de México, todavía no entienden que sin una estrategia integral van a seguir, vamos a seguir teniendo, pagando, poniéndolos muertos y pagando los costos humanitarios terribles para lograr reducir la peligrosidad. Y ahí el peso que le estamos dando en el seminario a la participación de la sociedad, que es un actor que generalmente no se considera en la elaboración de las estrategias. El presidente no quiere ni ir a hablar de las ONGs ni reunirse con los familiares de víctimas que la marcha cabezada por Javier Sicilia, Julián LeBarón, los LeBarón y otros. Es decir, vuelven a empequeñecerse en su estrategia y pensar que con la Guardia Nacional y los militares, marinos y soldados, va a ser suficiente. No va a ser suficiente, me anticipo. Pero eso ya formaría parte de otra discusión. Aquí estamos hablando de Guerrero, donde sí es fascinante el trabajo y muy útil. Ojalá y se pueda, ojalá y lo escuchen los guerrerenses. Yo me voy, miré a la 1 un poquitito después, pero les agradezco mucho la invitación para no interrumpir, porque veo que la discusión va a seguir. Gracias, Sergio. Sí, queríamos agradecerte a ti por el tiempo. Sabemos que eres un hombre muy ocupado y ha sido muy valiosa tu participación en el evento de hoy. Entonces, te agradecemos para no interrumpir a Falco. Y yo sé que la gente que está viendo también seguramente tiene otros compromisos. Vamos a tratar de hacerlo lo más breve posible, pero sí hay que darle tiempo a Falco de que termine esta última ronda de preguntas con seriedad. Entonces, si nos pueden acompañar unos minuticos más, se los vamos a agradecer. Falco. Bueno, sí, gracias, Sergio. Efectivamente, muy interesante. Hay que seguir platicando allá en general. También para mencionar que justamente estamos viendo la posibilidad de hacer un foro. Lo queríamos hacer en Guerrero. Ahorita hay que ver con la pandemia, obviamente, pero si no, pues, de forma digital. Este, ya en colaboración con, este, organizaciones de derechos humanos locales y otros actores locales. La autónoma de Guerrero, por ejemplo, también, este, le expresó su interés en eso. Entonces, este, muy bienvenidos. Hay que platicar sobre eso y seguir con el proceso, ¿no? De definición de soluciones en algún momento. Voy a, entonces, este, como decir unas palabras sobre, este, la, el proceso de la expansión, este, como de la narrativa autodefensa, para decirlo así. Entonces, como ya dijo Sergio antes, también, este, como esa privatización de la violencia, de la autoprotección, pues, proviene, pues, este, de la privatización, este, como de la violencia del poder mismo dentro de las estructuras del Estado, que conllevaron, pues, este, abusos bastante constantes, este, violaciones de derechos humanos ya durante la Guerra Sucia, por ejemplo. Pero, pues, hay una continuidad histórica mucho más larga, mucho más allá. Inicialmente, pues, se forman esos grupos, este, ante todo, pues, en comunidades indígenas, este, donde persisten también, donde todavía operan y donde el modelo es más apegado, pues, a un modelo más integral, este, de provisión de justicia a nivel local, de, este, policías comunitarias que merecen su nombre. Pero en Guerrero, y más allá también, llama mucho la atención de que en los últimos años se ha expandido esa narrativa autodefensa, este, como herramienta de negociación con el Estado y de control social sobre las mismas, este, en comunidades, en un plan de legitimización del poder y de la violencia, este, a casi todos los grupos armados que tenemos allá afuera. Este, ya hablamos tantito, incluso del viejo ejemplo ya, este, como de los Zetas en su vieja forma. Incluso ellos tenían prácticas así, este, y ahí en Guerrero y, pues, en otras regiones, no importa con quién, este, ha hablado en los últimos años, todos son los buenos, este, los malos son los otros y todo el mundo está actuando en un plan de autodefensa, ¿no? Básicamente, y eso incluye, este, quienes sé cómo son narcos, narcos, así como de la vieja escuela, ¿no? Básicamente, pero se ha propagado esa narrativa y es una herramienta muy útil para los intereses de esos grupos. Eso dicho, obviamente, este, hay que checar, pues, cuáles son las relaciones, este, entre las poblaciones civiles en las comunidades que controlan de esa forma y, este, pues, este, los grupos, los líderes armados. Y ahí, obviamente, es fácil de decir, ok, nada más abusan, pues, esa fachada de legitimidad, este, para, este, pues, este, expandir sus intereses, para seguir sus intereses, pero, este, creo que es un poco más difícil, este, y tienes que hablar con la gente en base de sus valores y esas interacciones particulares con los líderes, este, armados locales para ver qué es legítimo, qué no es legítimo, porque eso no es algo objetivo, algo subjetivo, inter, este, activo en ese sentido, ¿no? Entonces, es complicado porque cada vez más, este, este, la legitimidad del Estado, lo que resta a muchos, este, a muchos escenarios se va, este, pues, este migrando a la esfera ya, este, nominalmente privada, para decirlo así, los grupos armados, pero también esa expansión de la narrativa de autodefensa tiene una posible utilidad para soluciones, en el sentido de que tienes algo con que, trabajar como relacionarte a esos grupos y ver si, este, como, ahí los puedes jalar y realmente, este, pues, este, pues, intentar de, este, tomarlos, este, como, en ese plan de su narrativa autodefensa para ahí construir una conversación. A pesar de todas las, este, este, de todas las contradicciones que hay y que vas a ver en esos contextos, pero es un posible puente comunicativo para empezar a hablar sobre mediación, por ejemplo. Ahí, otra vez, no tenemos, no puede haber una solución nacional, ni, este, superregional, ni regional, incluso a nivel aceptable en ese momento, pero en términos de la mediación, hay experiencias, este, muy locales, este, de actores que dicen que sí, efectivamente han logrado de intervenir en las relaciones violentas entre diferentes grupos e individuos, diferentes vides, porque la neumosidad muchas veces es personal, no solamente es acerca de los mercados, y dicen que han logrado de bajar la violencia en ciertas regiones, este, hay que sistematizar esas experiencias y ver qué se puede extrapolar de allá, qué se puede ampliar, y, este, también, como lo mencionamos en el reporte, es un proceso largo, muy incierto, puede fracasar por completo, pero tenemos como la creencia de que, este, cualquier herramienta que exista hipotéticamente, que pueda hipotéticamente, este, salvar incluso una vida, pues vale la pena de explorarse, ¿no? Entonces, tenemos que juntar experiencias, entender mejor esos procesos de mediación, de negociación, que es algo cotidiano, informalmente, pero hay que sacarlo, pues, este, de su perversa lógica, de esta comunicación, es más allá de la ley, entre Estado y crimen, y intentar darle un giro pospositivo en esos contextos, donde se pueda, otra vez, en cierto proceso, pero vale la pena explorar. Gracias. Gobierno federal, en ese contexto de justicia transicional, mediación, como ya se mencionó, justamente, este, tenemos el problema ya que se prometió mucho, se mencionó mucho dentro, este, pues, este, de la campaña, del actual presidente, poco se está implementando, y luego, eh, me llegan algunas voces que dicen que hay prácticas informales con varios actores allá, pero no es, a nivel de política formal, vimos el intento como más, eh, a luz de día, en Michoacán, en la región de la Huacana, donde un subsecretario, este, de SEGOP, justamente, pues, se acercó, este, con un actor, nominamente, a autodefensa, que tiene ahí, pues, una imagen un poco más compleja, también, cuando te acercas, eh, y ese, pues, proceso, justamente, fracasó, porque, este, no hay legitimidad política, todavía, en este momento. Entonces, también, creo que fue mal planteado, para empezar, hay que ser más sistemático, hay que entender mejor las implicaciones políticas, este, y las implicaciones para las poblaciones locales, este, como se enciende, necesariamente, en escenarios de conflicto armado, este, muy activos, eh, pero es algo que, que habría que, pues, platicar con más profundidad con, este, los actores federales que sí, sin, este, pues, tienen un interés en esa pregunta, porque tiene que ser parte de la solución, también, el gobierno donde haya espacios, ¿no?, este, para construir comunicación, en ese sentido, como primer paso. Y, con eso, creo que, sí, acabo prácticamente, ah, este, justamente, una pregunta ahí, eh, acerca del acceso humanitario, yo creo que, justamente, es necesario, hay mucha voluntad por parte de varias organizaciones internacionales, por ejemplo, pero también, este, nacionales, de entrar, justamente, a esas comunidades, proveer protección, proveer, esta asistencia humanitaria, Entonces, en un plan ya ético, este, también, pues, este, es necesario, pero también creo que puede, justamente, abrir canales de comunicación, abrir brechas a las regiones de silencio, donde el conflicto es muy activo, pero se reporta poco, por ejemplo, en tierra cayente, donde casi no sale nada, es un hoyo negro en este momento, este, por, bueno, esta actuación, este, de los intereses criminales en contra de la prensa de entrar, Y, justamente, la actividad humanitaria, en áreas delimitadas, podría abrir brechas allí, para atender mejor y proteger mejor las poblaciones más vulnerables en este momento. Excelente, mil gracias, Falco. Antes de darle la palabra final a Ivan, queremos insistir que cualquier persona que tenga alguna pregunta adicional, comentario, Por eso, estamos todos muy abiertos a seguir en esta conversación, pueden encontrar el email de Falco y de Jane en nuestra página web, estamos todos en Twitter, y este, sí, es el comienzo, ojalá, de una conversación larga que lleve a ideas concretas sobre cómo solucionar esta crisis tan seria por la que atraviesa México. Ivan. Gracias, Renata. Bueno, sobre todo, quiero agradecer a todos los miembros del panel, a Jane, a Renata. Me va a quedar grabado en la mente lo que dijo el profesor Aguayo sobre no hay parangón en el mundo, cuando comparar el nivel de control y poder de la criminalidad del crimen organizado en México con otros países, y eso hay que tomar en cuenta, y esto es obviamente la base de lo que estamos intentando hacer, buscar las políticas innovadoras y novedosas y nuevos y efectivos para combatir exactamente ese poder. Yo sé que hay muchas personas que son de Guerrero, que están asistiendo a estas discusiones. Nosotros queremos, como ha dicho Falco, tener discusión con ustedes, con la sociedad civil. En Guerrero, obviamente, estos intentos han sido frustrados por ahora, por la pandemia, pero lo que queremos hacer es lo que exactamente hicimos hace dos años en Veracruz, después de publicar un informe ahí, que es ir al lugar, hablar con los diferentes funcionarios y la sociedad civil en la búsqueda de esas mismas soluciones. Para su información, es muy fácil abonarse a nuestros boletines de Crisis Group en español, o sea, a todas las notificaciones de nuestras nuevas publicaciones. Hay que visitar nuestro sitio de web y buscar exactamente esa conexión. Y para avisarle que en los próximos meses, mes y medio, vamos a estar publicando nuevos informes sobre la política de seguridad de Nayib Bukele en El Salvador y sobre el asesinato de los líderes sociales en Colombia. Si a estos temas les interesa, por favor, que sigan nuestras nuevas publicaciones. Bueno, muchísimas gracias a todos y les deseo un muy buen día. Gracias. Gracias a todos. Buenas tardes. Sí, gracias a todos. Saludos.